Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Celia y en este vídeo os traigo tips o hacks de estudio. En este vídeo os voy a enseñar 12 tips de estudio o hacks, como lo queráis llamar, para que os organicéis y para que a la hora de un examen o a la hora de estudiar tengáis todo mucho más claro y estudiéis mucho mejor. Son tips que a mí me dan bastante bien y que, pues obviamente hay algunos que son un poco obvios, pero bueno, pues aquí os los traigo y espero que os gusten y que os sirven. Dentro vídeo. El primero de todo, y yo creo que es uno de los más importantes para tener la mente un poco más despejada, es que a cada hora hagas un parón de 15 minutos máximo para tomarte un snack, para hablar con tus amigas, para coger el móvil, para... yo qué sé, un descanso, para tener la mente un poquito más despejada y que no estemos horas y horas y horas machacándonos el cerebro sin descansar, que es muy, muy malo. Dos. Tener todo, todo apuntado en la agenda y a la hora de ponerte a estudiar o hacer los deberes, mirarlo siempre. Porque es una de las cosas que más nos pasa que... yo por ejemplo hay veces que no miro la agenda simplemente por el hecho de que se me olvida o porque yo creo que ya sé todo lo que tengo que hacer y lo tengo en la mente, pero no, estamos equivocados. Entonces siempre, aunque te acuerdes de los deberes que tengas que hacer o tal, mirar la agenda por si acaso. Y apuntarlo todo porque no sirve de nada mirarlo y que luego no lo tengas apuntado. Tres. Tienes que tener un cuaderno muy limpio y muy claro para que a la hora de estudiar lo tengas todo más fácil. Y de esta rama vamos a sacar el tip 4 y el tip 5, que son que pongas post-it en lo más importante, para de esta manera tenerlo más a la vista, separes tu cuaderno por tamaño y colores. A eso me refiero, pues eso, con el título, que pongas los títulos más grandes, los subtítulos más pequeñitos, que pongas colores, colores para una asignatura, colores para otra, etc. Una recomendación mía, y en este caso el tip 6, es que hagáis unos apuntes o unas notas, como lo llamo yo, de ese tema del que vais a tener un examen. Lo que yo suelo hacer es coger una aguja, en este caso este año lo voy a hacer en un cuaderno, como ya os enseñé, coger tanto el libro y tanto el cuaderno, y ahí coger de las dos cosas apuntes. Pues lo más importante que vosotros creáis, lo que más hayáis dado, y escribirlo todo en ese mismo papel. Eso te va a hacer que no tengas que estar leyéndote lo del libro y leyéndote lo del cuaderno, que simplemente lo tengas todo en uno, y que al coger esa hoja es lo único que te vayas a tener que estudiar. De ahí saco el tip número 7 y el tip número 8. Os va a ayudar mucho a haceros diagramas, porque si os hacéis un texto así como súper grande, y solo palabras, 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 al final os vais a agobiar, por lo menos yo, y os vais a decir, ostras, cuánto tengo. Pero si os hacéis un diagrama o así como un esquema, os va a ser mucho más fácil estudiarlo. Y el 8 es que estas notas que os habéis hecho las hagáis una y otra vez, 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 porque eso os va a ayudar mucho a quedároslo en mente. O sea, si no se os queda, lo mejor que podéis hacer es escribirlo una y otra vez, porque así es la manera más fácil de que eso os quede. Yo, por ejemplo, por eso tengo la pizarra, porque as noto que está gastando tanto papel de escribirlo, y lo escribo todo el rato ahí, todo el rato ahí, y así se me va a quedar mucho mejor. Al igual que os estoy diciendo que escribirlo una y otra vez os va a servir de mucho, decirlo en voz alta también. Este es un tip que a lo mejor no lo cumples todos los días o a lo mejor pues a ti no te afecta, pero sí que es verdad que si lo haces todos los días, al final te acaba surgiendo efecto, por así decirlo, y es que durmáis 8 o 9 horas diarias. Parece una tontería, pero luego cuando vayáis a estudiar o cuando estéis en el instituto o colegio, vais a rendir mucho mejor. El siguiente tip es que no pierdas el tiempo en algo que a lo mejor no te sale en ese momento. Si estás mucho tiempo donde le vayas a algo, pero en ese momento no sabes la respuesta, o no te sale porque no te sale, pregunta a tus amigos o haz un descanso, porque si no, mal. A eso me refiero que no te quedes estancada en el mismo sitio y pierdas el tiempo, y que continúes haciendo otra cosa, descansando, preguntando a tus amigos, pero que hagas algo. Y bueno, ya la víctima, esta es un poquito, sé que es un poco difícil, pero yo creo que es una de las cosas que mejor te va ahí, y es dejar el móvil aparte, ponerlo sin wifi, modo avión, lo que queréis, pero ponerlo aparte, porque si no, os distraéis y eso me ha pasado mucho a mí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. Nos faltan todavía dos vídeos más de esta saga. Muchos besos, hasta la próxima. Chau.